Ratificaron la medida privativa de libertad contra el dirigente opositor Manuel Rosales, detenido el pasado jueves al regresar a Venezuela tras seis años de exilio. Cerca de la medianoche, al finalizar la presentación ante tribunales, el juez que sigue la causa fijó para el próximo 12 de noviembre la audiencia preliminar en el caso del excandidato presidencial y mantuvo la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia como lugar de reclusión mientras se decide si el político enfrenta un juicio por la acusación del chavismo de supuesta corrupción. Un juez ordenó la reclusión del líder opositor venezolano Manuel Rosales. Su abogado Jesús Ollarves señaló que la detención del excandidato presidencial es irregular. En el caso de Manuel Rosales no hay una medida privativa de libertad, sino una orden de aprehensión transformada en una decisión calificada como medida privativa de libertad. Son dos cosas técnicamente completamente distintas. Una medida privativa de libertad tiene que estar sustentada con unos requisitos, con unos elementos específicos y con una decisión. Una orden de aprehensión es un mandato que hace un tribunal a una persona para que comparezca ante el tribunal y por supuesto una vez que compareció tiene que ser liberado. Un magistrado decidió que Rosales permanezca recluido en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas mientras realizan las audiencias por un proceso en su contra por presunta corrupción. El abogado del excandidato presidencial aseguró que el lugar ordenado para su reclusión no cumple las condiciones para la detención de una persona. Nosotros tenemos la convicción de que el helicoide no es un sitio de reclusión. Eso es un sitio improvisado en donde depositan a seres humanos privados de libertad. Un subsistema penitenciario debe estar revestido con las características propias que están previstas en la Constitución. Por su parte, la esposa de Manuel Rosales y alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo, dijo que lucharán hasta obtener la libertad del opositor. Manuel nos ha enseñado que nuestras convicciones se mantienen firmes igual que él. Aquí estamos, apoyándolos, sus hijos, con su pueblo, con mucho dolor, pero aceptando la decisión y esperando que en la audiencia preliminar puedan resultar o puedan darnos una respuesta favorable para nosotros. Aquí estamos, sin temor, sin miedo, apoyando a Manuel en lo que ha decidido hacer. La audiencia preliminar del caso del excandidato presidencial se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre. El viernes, cerca de la medianoche, terminó la presentación de Rosales ante el Tribunal 19 de Control de Caracas. El Ministerio Público lo acusa desde 2008 de enriquecimiento ilícito durante sus dos periodos como gobernador del Estado Zulia. Sin embargo, el rival de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2006 desmiente las acusaciones y asegura que son parte de una persecución política. En 2009, el opositor salió de su país y pidió asilo político en Perú, cuando debía comparecer en una audiencia en la que se decidiría una pena privativa de libertad y la prohibición de salir de Venezuela. Tras seis años en el exilio, regresó pese a su inminente captura. Rosales dijo que lo hacía para estar con el pueblo venezolano cuando más lo necesita. Llegó al país dos meses antes de las elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre.